No puedo dejar de destacar el honor que tengo de recibir semejante distinción. León, retomando lo que decía el compañero respecto de lo que significa para usted esta distinción, ¿tiene un sabor especial proveniendo de una universidad pública? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con las canciones, porque se habla de... Es una casa de estudios, ¿no? Y las casas de estudios tienen, como las canciones, tienen pasado, presente y futuro. Vos una canción mía de hace 50 años se la podés aplicar perfectamente a la realidad actual. Y en la universidad pasa lo mismo. Una persona que ingresó a la universidad, ahora es médico y trabaja en la ciudad, fortalece esta ciudad o fortalece la provincia o el propio país, digamos, ¿no? Ese Raúl que salió de Colonia Rosquina hace algunos años atrás, a este que va a recibir, bueno, de la trayectoria del León y que va a recibir esa distinción, ¿cómo conviven? Soy exactamente el mismo con más edad. Nada más, yo siempre me comporté de la misma forma. Siempre lo tomé muy seriamente a todo esto. No fue... Mi vida no fue para desperdiciar, digamos, ¿no? Ni en aquellos momentos ni ahora, digamos. Yo ahorro vida permanentemente, ¿viste? Haciendo cosas. Ahora estoy un poquito en una etapa de reflexión. También coincidió con que me separé de mi banda, que hacía mucho tiempo con la cual veníamos trabajando. Y estoy en un momento de reflexión, pero no estoy afuera de la realidad que estamos viviendo para nada. Más, estoy haciendo un libro, escribiendo unas poesías, agregándole las poesías de las canciones que son escritas en poesía. Estoy agrandando el libro Crónica de un Sueño. Estoy haciendo un par de guiones para cine. Y también estoy componiendo un disco nuevo que supongo que grabaré este año. Vamos a pasar la película Mundo Alas, que tiene toda una historia, ¿no? Y por tener toda una historia, es como una historia grande que recibió más de 35 premios en todo el mundo. Fue una película que se vio en muchos países y hoy tenemos el honor de mostrarla acá en Río Cuarto. León, usted hablaba recién de pasado, presente y futuro de las universidades y también haciendo una referencia a sus canciones. Respecto del presente hoy del sistema educativo en la Argentina, cuestiones que tienen que ver con el derecho de la educación, ¿cómo lo ve? Es un momento que estamos viviendo bastante raro. Yo simplemente, tener un gobierno donde los ministros o la gente del gobierno diga que tiene el dinero afuera porque el país es inseguro, es para estudiarla esa posibilidad, esa cosa, ¿no? Es como que el zorro cuide el gallinero. Sí, yo no sé, ¿viste? Es una situación rara que estamos viviendo. Pero bueno, son momentos que van pasando los países y son momentos también necesarios que tienen que pasar los países para estar en otros lados, ¿no? El pueblo, los ciudadanos, ¿tenemos que tener tal vez una participación más activa? No, el pueblo hace lo que puede. Yo no sé, ¿qué es el pueblo? No sé, no se puede hablar del pueblo como un solo pueblo. El pueblo de Río Cuarto no es igual al pueblo de Jujuy. Cada provincia está pegada en sí y tiene un folclor totalmente diferente. En eso es rico, por ejemplo, ¿no? Que esa riqueza es la cultura y no se la van a llevar. Se van a llevar la guita, la soja, las vacas, se van a llevar todo. Pero la cultura no se la van a llevar porque nos pertenece a nosotros. ¿Qué valor tiene volver a Chiras, donde hiciste la colina de la vida? ¿Qué significado tiene? Eso es muy gracioso. Yo venía a Chiras, inspirado por Raúl Porchetto, con su ex pareja, la madre de sus hijos. Entonces, teníamos, según Raúl, teníamos un hotel, un hotel pensión o algo así, que era de la obra social de la mujer. Que podíamos los cuatro no pagar, digamos, ¿no? Estar los cuatro en ese lugar y no pagar. Entonces, vinimos y nos dimos cuenta de que no era un hotel, era una pensión, bien pensión, digamos. Entonces, Raúl me dice, no, no sabe lo que es Achira. Achira es un pueblo divino, lleno de ríos. Entonces, llegamos, dejamos las valijas, fuimos al río y había una vaca cagando en el río. ¿Viste? Nada más que eso, no había ni agua. Entonces, dijimos, Raúl, pero esto es Achira. Entonces, se dio que a la noche, a las tres de la mañana de esa misma noche, que nos acostábamos, empezó a entrar a la habitación un olor a pan, que era de la panadería de Achiras. Y era lo más lindo que nos había pasado. ¿Viste? Entonces, yo me desperté y quería salir para ver Achiras a las tres, cuatro de la mañana. Y estaba cerrada la pensión. Entonces, dije, ¿qué hago? ¿Viste? Tenía como, fue una inspiración ese olor a pan de panadería. Entonces, no me quedó otra que agarrar la guitarra, salir al patiecito que había, abrí una puertita y era un gallinero, porque había gallinas y gallos. Ahí me senté como en un sillocito que había. Me acuerdo que había como una ladera allá, algo así. No me acuerdo muy bien, ¿no? Y me puse a tocar y me salió así, como si nada, toda la música y toda la letra de La Colina de la Viga.